Apoyarnos a nosotros mismos y dejar de autosabotearnos. Hoy te quiero compartir, Alma Hermosa, unos códigos sagrados justamente para esto. Para dejar de autosabotearnos, para apoyarnos a nosotros mismos. Ser conscientes que si no nos apoyamos a nosotros mismos, no nos va a apoyar nadie. Y te podrás estar preguntando, ¿qué dice esta chica con códigos de qué? ¿Códigos sagrados de dónde sacó esto? Los códigos sagrados fueron canalizados por José Gabriel Uribe, conocido como Agesta. Por eso los códigos son códigos sagrados de Agesta. Es un señor colombiano que hasta el día de hoy, tengo entendido que hasta el día de hoy, julio del 2023, aún sigue en la vida este señor hermoso que canalizó gracias al mago Merlín, que le pasó estos códigos que son una forma de orar, de conectar con el cielo, como un llamado telefónico instantáneo de conexión con los seres de luz, con el cielo, con nuestra divinidad, con los ángeles, con los arcángeles. Hay códigos para todo, absolutamente para todo. Recordemos que todo está codificado en el mundo por números, incluso hasta todas las partes de nuestro cuerpo. Todo, todo, todo se basa en códigos, en números. Y lo lindo que tiene de hacer códigos es que nos conectamos con el cielo, oramos de una forma rápida, sencilla, meditativa, activa, sin interferencia de nuestra mente, ya que las palabras, como tienen un significado, estamos todo el tiempo interpretando y aparece ahí nuestra mente cada vez que, por ejemplo, oramos de una manera hablada con palabras, que no quiere decir que esté mal, por supuesto, nada es que está ni mal ni bien, simplemente que orar con los códigos es una manera rápida de conexión instantánea. Son muy poderosos y efectivos los códigos y no tienen ningún tipo de contraindicaciones, al contrario, son todo beneficios. Hay un montón de testimonios en toda la red, en internet, de sanaciones poderosísimas con los códigos del cuerpo, de la mente, de un montón de situaciones, de milagros instantáneos. Es una maravilla. Yo misma doy fe, hablo desde mí, desde mi experiencia que hace varios años, activo los códigos sagrados todos los días. No hay un día que no active algún código, por lo general activo varios, más no hay un día que no active uno solo, desde hace varios años. Y son sumamente poderosos y efectivos. Se activan 45 veces, se pueden activar en las manos o en un collarcito con perlitas, como tú gustes. Yo lo activo en la mano, en cualquiera de las dos manos, de esta forma. Ya vamos a empezar con este código. Si quieres hacerlo ahora conmigo, código sagrado 201 o también se le puede decir 201 o 201, como gustes. Para eliminar todo tipo de autosabotaje que pueda estar perjudicando mis proyectos y mi vida. Tan importante este tema, que muchas veces nos autosaboteamos y creamos realidades nefastas y después le echamos la culpa a los demás. Seguramente te ha pasado muchas veces o conoces a muchas personas que viven culpando a los demás, dejando de responsabilizarse a ellos mismos. Todo el mundo tiene la culpa, menos ellos. Ellos no son responsables de nada, según ellos. Así que por eso es tan importante este código. Yo lo activo de esta forma. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado para eliminar todo tipo de autosabotaje que pueda estar perjudicando mis proyectos y mi vida. 201, 201, 201, 201. 201, 201, 201, 201. 201, 201, 201, 201. 201, 201, 201, 201. 201, 201, 201, 201. 201, 201, 201, 201. 201, 201, 201, 201. 201, 201, 201, 201. 201, 201, 201, 201. 201 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 código sagrado activado hecho está gracias 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 y así de simple es y así muy fácil es con la mano porque en cada dedo menos en el pulgar tenemos tres falanges una dos tres y en el pulgar tenemos dos entonces yo lo que hago es imaginarme que en el pulgar tengo tres falanges y hago así 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 veces y 9 por 5 45 y los códigos sagrados se activan 45 veces por eso es tan fácil hacerlo con la mano con cualquiera de las dos como te quede a ti más cómodo puedes hacerlo mientras te duchas mientras estás haciendo tareas del hogar cuando sales de paseo a caminar todo el tiempo anota estos códigos sal con un papelito anotado y guárdalo en el bolsillito de tu campera pantalón en el bolso en donde sientas saca y mira los códigos y vas activando en la calle es muy simple es maravilloso súper rápido y te voy a compartir dos códigos más que no los voy a activar ahora en el vídeo para que no se haga tan largo más si para que tú los puedas anotar 501 o 501 apoyarnos a nosotros mismos precioso código y 294 o 294 para perder el miedo al éxito y dejar de auto sabotearnos así que hoy ya tienes tres códigos para empezar a activar hoy mismo y crear nuevas realidades escriba aquí debajo para decretar yo soy muy poderosa muy poderoso y confío en mi vida